Música Bueno, pues voy a tomar algunos sacudillos que quería comentaros Bueno, pues sí, bueno, algunas cositas no todas, perdona, hay aquí Bueno, bienvenidos a esta presentación del nuevo libro de Iñaki Arqueta Historia de un vasco, cartas para el olvido que por cierto me encantaría que nos explicaras luego Iñaki el porqué de esa denominación o proyectilla de cartas para el olvido En primer lugar, quiero insistir en expresar mi agradecimiento a los aquí presentes en este palacio que aunque ahora denominado Espacio Sociocultural en la sala yo le seguiré nombrando como Palacio de Reguín y Cusa que es como se llama y sin duda me parece bastante más evocada Mi agradecimiento porque vuestra asistencia es de que nos estemos a un evento cultural de cualquier clase en una fría tarde de invierno en un día y otra semana y con las limitaciones que esta pandemia nos está poniendo a cualquier reunión presencial me parece de todo un acto de rebeldía ética Para quienes no me conozcan mi nombre es Sonia y soy socia fundadora de esta asociación cultural y peña social minera todavía en el pueblo cuando Miguel su presidente y yo nos reuníamos en bares escondidos cuando se podía e imaginábamos un espacio donde la cultura y los manjerrines porque ellos son un folclórico de los tiempos de aquí de Sevilla de lo que sea bueno pues no se pintaban de ningún color político yo realmente no entendía que relación existía entre la política pudiera en cualquiera de sus expresiones o de la fiesta del mismo modo todavía recuerdo como nos lamentábamos de que sin embargo parecía que no sé la izquierda no se hubiera sido la derecha se había apropiado de ambos conceptos y quisimos crear esta asociación con el atrevimiento y yo sabía que ello por eso mismo insisto gracias por venir a este evento y apoyar a todos los que seguiremos creando ¿bien? Muy bien y aquí a Certa de sus estudios de arquitectura técnica en el libro que presenta les explicamos el porqué de esa elección o al menos yo lo incluyo para de a su peritoria que voy a comentar en su presentación o fueron sus estudios de arquitectura los que decidieron ver a través de una cámara a la construcción de tanto retail ligado al mundo de la producción de la creación del arte y aquí a Certa se dedicaba al cine a la publicidad fotografía producción guionista Bilbaíno de nacimiento tras leer su libro cabría preguntarse ¿orgulloso de tu ciudad? en su currículum algunos documentajes bastantes más documentales fotógrafo para la prensa publicidad en moda para la propia diputación de Biccaia escritor de varios libros el último el que hoy nos vine a presentar intimista para mi museo con un formato muy interesante historia de un vasco cartas para el olvido y hasta ahora he obviado uno de los ejes centrales en los que ahorita su trayectoria que es el retrato del pueblo vasco con todo esto creo que es momento de que ya que nos cuente la acción de este libro y que vamos a encontrarnos en su lectura así que cuando quieras adelante muchas gracias gracias a los organizadores gracias a todos ustedes seguro que a la mitad conocos sin mascarilla desconocería seguro de algunas otras serritas que hemos hecho o que he hecho con mis películas aquí en Pamplona y estoy seguro que seguro que un nuevo público o las personas estáis siempre atentas a todo este tipo de cosas que tienen que ver con el gran drama que hemos vivido con el terrorismo con el nacionalismo con todo esto todo esto es lo que se ocupan las películas y de alguna manera me ocupo en este libro mi libro es una autobiografía es una autobiografía que no no nace de un interés propio sino de la de la historia y ya me llaman y me dicen oye pues tú no puedes escribir algo y o si no le digo pues escribir lo que sea o sea pero bueno pensé que que era bueno sí que había escribido a otros pero no sé a qué cuando empezó a cuando yo les empecé a comentar a la editora y a la directora de la editora pues cosas que había habido para que me conocieran un poco más pues oye pues habla de eso ¿no? cuenta eso les pareció claro son dos mujeres de más o menos mi edad y tal y que que han conocido lo que todos nosotros los tiempos de terrorismo y de todo esto ¿no? todo ese sufrimiento y todo ese ese panorama ¿no? entonces a contarles cosas que le digo yo les parecían como de todo el mundo curioso de esto ¿no? esto Sabatero dice que que lo que le ha sorprendido de los comentarios que le hacen a los suyos sobre patria es que era gente que tenía más de 50 o 60 años y que decían ¿cómo habéis vivido esto allí? o sea ¿no? como así como un despertar hemos vivido 50 años con esta con este drama y todavía gente con la dura que 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 bueno eso también es imprescindible desde el punto de vista de la necesidad que de narrar cosas ¿no? y y y bueno me puse ahí me puse ahí bastante ilusión ¿no? porque que sí creí que después de esas dos o tres reuniones con la editorial yo sí que creí que que las cosas que he vivido aparte de ser comunes a mucha gente que 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 generacionalmente un poco más jóvenes un poco mayores han vivido en ese mismo ecosistema pues de lo que vivimos se pueden extraer muchas consecuencias con muchas muchas lecciones interesantes para el presente y sobre todo para para los jóvenes ¿no? porque también era la idea de la editorial era también que que se enfocara hacia el joven ¿no? un joven que que pues no sabe nada con lo que ha ocurrido en 20 tiempos pero que puede observar a través de mi experiencia como un joven como era yo entonces vivía en esos tiempos salvajes en los que en el metro por metro van a vivir ¿no? en Vizcay y tal entonces el planteamiento me gustó y y a partir de eso de ese planteamiento de aceptar ese planteamiento pues ponerme a escribir digamos que no me gustó mucho porque yo creo que los que nos dedicamos al cine y soltar al cine como tal nos la pasamos escribiendo leyendo y escribiendo como tal leyendo hay que documentarse y hacer por placer es decir por un propio trabajo hay que documentarse y luego escribiendo porque vender los libros digo vender los libros vender los proyectos del cine es sintetizar tratar bien cuáles son sus intenciones aparte que existía un guion de su trabajo de escritura y entonces pues llevo prácticamente 20 años centrado en en eso ¿no? el guion es de las películas y se me ha hecho escribir también escribo opinión en algún periódico nacional y he escrito en algún periódico local en fin siempre me ha gustado escribir lo que es que no me ha dado las notas hasta que empecé con esto que era capaz de rellenar más de cuatro páginas y y la verdad es que es un trabajo que me ha ahorrado un psicoanalista porque me ha hecho esa cajaña en la que yo creo que estamos con nuestras experiencias aún es inconscientes las de la infancia otras semi-inconscientes las de la adolescencia ¿no? que al final nos muestra de una manera muy determinante todavía para amar para igual para bien ¿no? y en ese en ese viaje que he hecho hacia mi interior pues he tenido que organizar mi vida para hacerme un timeline de dónde estaba en qué años y qué hacía y qué pensaba qué pensaba de esto también volviéndolo en paralelo a un contexto partiendo de unos recuerdos muy concretos que se me han quedado grabados por distintas razones solo porque fueron neumáticos sino porque fueron informaciones sobre las que el Instituto Estivo Ostechero y pues a partir de esos sucesos lo que he hecho es intentar indagar sobre qué tenía yo la cabeza en aquel momento y eso un viaje de vuelta y luego desde el momento de hoy cómo pienso cómo veo aquellos momentos ¿no? como era yo como me tomaba las cosas que había a mi alrededor y además le dibujo podemos un contexto a cada episodio ¿no? de los que son los capítulos del libro prácticamente los capítulos corresponden a un episodio concreto que se adorna de ese contexto y bueno el resultado es que pues era un chaval como otro cualquiera enredado en una vorágine ideología radical no solo nacionalista sino procomunista ¿no? yo recuerdo a uno de los que leían en el colegio de los chavos que leían en el colegio en el instituto pues habían leído a Kuhn y uno de los que leían como en el libro y tal o a Mao cosas así y eso era lo chulo era haber leído cosas de o eran fans de la música más ciudadamericana ¿no? Víctor Hanna o sea sí todo eso era era la atmósfera pues es mucho decir cultural mucho porque no había mucha cultura debajo pero sí que esos impulsos esos detalles de la cultura de mi adolescencia y tal iban por ahí ¿no? y todo eso animado por naturalmente por adultos que tenían otros planes más perversos ¿no? en los últimos años de Franco en la transición unos planes de destrucción y de sobre todo de adoctrinamiento a la cultura y que el plan que consiguieron ¿no? no a través de la escuela como no es discutible sea ahora sino a través de las fiestas de todo de todo el envolto y el cultural que los nacionalistas empezaron a a a sembrar en todas nuestras calles en todos nuestros pueblos en Euskadi y en la Norte por supuesto también y en medio de eso estaba un chaval como yo que no se crea nada pero que además provenía de una familia nacionalista y mi cultura inicial fue llegar nacionalista y con esas panoramas con esas trazas lo iba a por mí al mundo ¿no? y los tuyos años y mis recuerdos son parte de lo que se puede encontrar en el libro ¿no? en el que vivía en casa las cuatro cosas que al final sustentan el diario nacionalista ¿no? Cuatro cosas repetidas y con una carga poderosa de sentimentalismo y de victimismo que pues que yo las asumí y así fui tirando bastante tiempo o sea bueno quiero decir que no no desperté a los 15 o los 10 o los 20 años sino un poco después despertar quiere decir despertar no separarme de lo que era el peso que tenía en mi forma de larga vida toda esa cultura que es simple ¿no? yo mi familia mi hermano hace falta un diván porque esto es como esto es como vale no si está o vale y y eso es lo que eso es lo que he intentado recoger en este libro por una parte la sensación de que la juventud está muy expuesta y eso creo que pretendo que sea un valor para para un joven que pueda que la juventud está expuesta a manipulaciones en todas épocas de la vida pero cuando ¿por qué? porque la cultura que tiene un chaval de adolescente ya sean los cuales ahora parece que son peores de los de ahora que nosotros pero no solo se nos en esta época un poco brilló pocos como siempre pocos y la gente de la cultura y luego que son la inocencia que tienes y de creerte con las musicas y las cosas que oyes de la filó o las que detectas que son las que más estímulos te pueden dar o más o más facilidad para estar en un grupo pues eso pasa en todas las hojas pero eso lo vivimos entonces y esa cultura nacionalista y pro comunista de alguna manera pues fue la inyección que nos metieron en su momento seguramente mucho lo compartieron en aquella época y eso es por bueno yo os puedo contar más cosas pero igual si me ayudas porque me decían el título sí por ejemplo le dices cartas para el olvido ¿con qué para el olvido? bueno cartas contra el olvido contra el olvido contra el olvido bueno es un subtítulo que yo creo que completa lo de la historia ¿no? porque una cosa es remonorar la historia de uno mismo en este caso y otra cosa es que que sirva para algo y yo creo que si intento de que sirva para algo esto no solo en mis películas sino esto es para enmarcar una zona que naturalmente está en la memoria de todos los españoles pero que tiende a resumiarse o a perderse por intereses o por jalef o tal ¿no? entonces estas cartas son para adultos todos sabéis a qué me refiero ¿no? aunque hay cosas que no debemos olvidar porque no se hicieron bien porque se hizo mucho daño a mucha gente porque no se ha cambiado la sociedad totalmente como ha sido el terrorismo influenciado por el nacionalismo la ideología nacionalista y eso no ha sido un bien pero pensando en los jóvenes pues menos aún no solo que olviden una parte o sea que tengan presente una parte de la historia sino que que aprendan de lo que se hizo bien de lo que se hizo mal de cómo nos comportamos a los jóvenes y los adultos ante esas situaciones y por lo antes igual repetir porque tampoco soy de los que soy contrario a esto de que hay que conocer la historia para repetirla se repite siempre todo lo otro se repite toda la vida se está repitiendo lo mismo ¿no? todavía hay gente que quiere abusar de otras todavía hay gente valiente en todas las sociedades pero sin veganismo o sea poca también ¿no? y contra eso somos en el mundo ¿no? probablemente a veces parece que va peor a veces parece que va mejor si me vas a acercar y dices no va bastante mejor muchas cosas es cierto pero el género humano pues no pero lo que es importante es en clave de memoria tener tener claro que lo que ha pasado ha sido claro no por ayudarnos ni por salvarnos de de los españoles ni ni por concienciarnos a todos porque se ha contado nacionalistas no por eso porque lo hemos podido escribir muchos sino porque los que han hecho o los que dijeron hacer el mal los que dijeron imponer o siguen imponer una ideología y homogeneizarnos a todos pues tienen que saber que que tenemos que tenemos un recuerdo en la cabeza de que eso suele llevar horror y ha destruido la sociedad de las personas porque tú hablas ni aquí en el bloque tenéis la sensación de de victimismo en esa sociedad pero en realidad que de verdad había de que se prohibía hablar en la escena a nuestros abuelos o sea había sido así debatado como para tener esa sensación de victimista del pueblo vasco aplastado había el fundamento en esto pues se combinan las dos cosas esa sensación victimista en ese relato familiar y sobre todo esa relación de todo por día a familia que quieren mucho a mis padres pero ellos también tienen esa caja negra todos tenemos esa caja negra que también la pueden a nuestros padres nuestros hijos nos conocemos ¿vale? entonces no te han dejado ahí me decía ni un buen ¿eh? ¿qué me han dicho? bueno yo sí la sensación que tenía sobre todo la sensación que tenía sobre todo aparte del victimismo era de ser diferente vamos a ver el victimismo es como vamos a ver eso ¿ya ha sido diferenciada con los territorios de españoles? claro bueno sí pero bueno esto ya es está hinchado esto es carros los zamorranos también son muy distintos a donar arroz y igualmente los gallegos a arroz de alicate todos somos diferentes y todos tenemos todos tenemos nuestra tierra pero esa combinación de algo sentimentalmente negativo estamos perseguidos aquí en toda la vida oprimidos por nuestro tipo de gobiernos españoles no sé qué la gracia y también ustedes y por otra parte éramos diferentes y superiores y eso es lo que hizo el equipo bueno mis amigos también los primeros mis amigos también no era la forma que tenía solo estaba en el ambiente ¿no? y es una combinación extraña porque te haces el chulo cuando salías y yo como escribo fuera también hago un libro como era la sensación de los grupos de abascos que estaban en los grupos de Barcelona la sensación frente a los nativos y como todo lo nacionalista es un brus que está basado en mentiras que cuesta mucho desmontarlo o sea muchas películas muchos libros desmontarlo eso se tiene que ver con una teoría que se llama la teoría de Brandolini que viene a decir que es la la simetría del disparate es decir uno conoce y va a morar con el ceo este que yo todavía consegase 500 años en vasco la consegión que no merecemos en un sitio o en un hospital o en un hospital o en un hospital claro es una tontería que se dice en antiso uno se ha dicho los vascos son esto por lo otro por lo otro pero revartir no le cuesta mucho entonces en ese esfuerzo en ese esfuerzo están todos los que han escrito libros los periodistas en intentar explicar las cosas yo mismo mis asuntos en relativo todo eso que son cuatro elementos que son todos lo común de todo es que son mentiras todos son mentiras todas las personas y claro yo me costó mucho esa asimetría me costó mucho tiempo mucho tiempo la mitad de que era mentira pero no porque me estaba de forma mentiroso son mis tíos a los temas que había que eran que eran mentiros querían mentirme era mentir a su sobrino a su sobrino querido y tal no sino porque ellos querían que era que era verdad o que era lo mejor para los hermanos y lo mejor para mí o que la única manera de que sea bueno es el asistente comercialista alrededor de eso estaba matando a gente pero de eso no se ha hablado eso es claro es claro como empezas a ver esta disfunción es tremenda pero es que básicamente era eso mi abuelo que nació en el año 1 pues Franco no lo y no te gusta no es que era o sea dejó de hablarlo porque empezó a trabajar con 20 y así en otros hornos vino a Delorrio a los otros hornos y hablaba castellano porque era lo que tenía que hablar no fuera algo más natural no fuera algo de lo largo absolutamente de lo largo Franco estaba en la mil todavía cuando eso o sea quiere decir que no lo natural era este ya no y y no fue una cosa de Franco las primeras y castores son de los 60 y el producto es bueno o sea al revés y la gente jugaba a los que era y pues mi abuelo podía yo he hablado con un argentino que yo una de mis películas me decía yo lo que menos entiendo a los pascos es como esta cosa de los que era ¿no? ¿qué le impide a un padre hablar con su hijo en los que era en casa? o sea traducirle el tiempo o sea mi madre la hija de mi abuelo nunca los vea jamás a los que era y mi abuela que pues cuenta y ahora ya si no mi abuela no lo he oído hablar de los que jamás tampoco y mi abuelo conservaba unas palabras y alguno con el monedín y tal hay cuatro cosas así bueno eventualmente cuatro cositas para saludar y que aproveche y buenas noches y tenga buenas noches y no sé entonces eso es radicalmente tira pero es uno de los fundamentos es uno de los fundamentos de la potenciación eluskera o la humanización o como se quiera llamar es uno de los pilares que nos ha sido sustraída de manera malífica claro por otro tipo poder agregarlo y todo lo demás va así y esa visión del guardia civil como algo comentabas en el libro como algo terrible personajes claro claro es que ellos y nosotros esa percepción dual de de lo nacionalista ellos o sea los nacionalistas yo ahora que no soy no lo soy la escritura ellos los nacionalistas pueden ir a Baleanera Málaga Marbella pero no son como no son como ellos no es que tengan algo en contra de estar con españoles en una casca o en una casca o en una casca no no pero saben que son distintos ¿entendrán? y dar tu cariño o lo que sea es otra cosa cuestión publicista absolutamente que no se expone en público pero si es así claro yo es que lo que llegó a desconocer exactamente exactamente es lo que tiene el nacionalista de la calle y entre estos todos lo que digan pues ya los filtres desde ese punto de vista y en algún momento según fuiste despertando un momento de lo que estaba viviendo en casa llegaste a plantearte bueno haberte exiliado después en tanto con miedo pues o bueno si está también en mi tierra en mi ciudad o mejor un poco hoy pero tampoco no sé pues mira no sé yo estudié cuatro años en España y pues es que no tengo respuesta para esa pregunta o sea igual en el siguiente libro me sale pero es que no tengo respuesta porque me he quedado pero yo me he quedado porque mi tierra no me he dicho pues mi tierra yo vivo ahí a gusto porque vivo a gusto yo sé que me han querido matar y todo y no sé qué y me han hecho algo imposible y ahora no existo ahí y tal pero no sé perdonadme si queréis hacer alguna pregunta vosotros aprovechad también y así tiramos un poquito del hilo de la historia a mí cogiendo de nuevo el diván aunque no lo he dejado me gustaría saber si recuerdas qué es lo que hizo él para ese despertar de que hablabas o sea qué es lo que supongo que fue un acúmulo de cosas pero si hubo algún momento en el que tú acá o sea notaste ese 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 el hilo pues no una sola cosa no yo creo que no había habido gente que se cae el caballo tal el día tal el cual como que pasó esto pero no yo creo que fue una cosa una experiencia múltiple o sea es que bueno yo creo que madurar por ejemplo yo creo que madurar no ha madurado mucha gente y tampoco se quedaba mucho no se sabe pero a qué años más o menos se ha pasado yo creo que en ese timeline que he hecho en mi vida por ejemplo donde estaba y si sabe cuando estaba en tal edad me voy a hacer idea de que tenía cabeza pues entre yo creo que final de los 80 pero en el final 30 años pero ya a mediados de los 80 ya me acerqué a grupos pacifistas que yo había un grupo pacifista por la casa muchas horas que no sé qué y otra que no sé qué y en total eran 15 tíos es que a los mismos más o menos luego así poníamos la carta y luego la gente a una manifestación pero el resto por la parte pero antes del resto por la parte y luego sí me acerqué al resto por la parte pero todos me parecieron yo quería acercarme y decir si alguien hace algo me gustaría estar ahí pero al final no parteniente apenas quiere decir lo que va a ir porque me parecía que había que hacer cosas más 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 difusión y eso y ya mi primera película cuando cuando hago mi primer documental es el 2001 que yo creo que lo que vamos a planificar la pregunta de los antes finales de los 90 o sea en esa meta de los 80 los 90 finales de los 80 a finales de los 90 ahí es donde ya o sea ya no es que haya cambiado sino que ya estoy en en otro extremo o sea es decir ya lo que quiero es hacer algo no salía la manifestación sino no hacer algo que pueda expresar lo que tenía que hacer que ya era una empatía con las víctimas que era una rabia tremenda por 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 lo que estaban viviendo no solo sino por los muertos y por todo esto por lo que veíamos constantemente que se iba sumando de una manera que estaba en la visión y y y no solo eso sino la pasividad de la gente en general y esto tiene unos años no sé si quieres comentar algo enseguida tenemos que ir finalizando alguna pregunta más lo que sí comentaros es que mañana vas a estar a la 10 firmando libros en la librería en un bar que es donde en por los 10 de la mañana 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 para ti sí porque no se podía o no sé si que no se podía en el libro de la mañana si queréis mañana construir de alguna manera si no no si alguien tiene que preguntar algo más si no si no vamos finalizando lo que veáis agradecer de decorar con nosotros para que colabore todas las veces que podamos solucionar porque es un placer siempre escucharte un poco lo que te comenté un poco lo que te comenté con el concepto de orgullo yo creo que debe ser con con el mismo estoy orgulloso y soy sí guarda y a ustedes no es de su guardia pero de una persona de una persona de una amiga no no claro es que ser vasca es que ser vasca es lo que me hizo muy gesto claro no eso es así O sea, yo soy vasco y mis antepasados de hace 300 años, mi padre ya se largó de montar y tal, no han sido vasco. Y en otro, soy vasco porque es el caporano, o sea, no han sido traigüera. Pero no me siento orgulloso de nada, o sea, me siento orgulloso de gente buena que hay ahí, muy aquí, y menos de la razón de la vida. Como parte de la sociedad, como grupo, ya no me siento nada orgulloso ni en mi vida, que lo que dicen y lo que hicieron los que estaban alrededor mío y los demás allá, de eso no podemos estar orgulloso. Y eso, pues, en la caja, en la caja que decimos, pues ahí está, siempre no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!